Hola, soy Mariana Ferray y tú estás viendo ComoCambiarLaVida.com, el lugar donde debes estar si quieres crearte una vida en la que te sientas feliz de participar. Y hoy es el día más lindo de la semana, que es Happy Monday. Y hoy vamos a hablar de cómo cambiar los resultados de tu negocio. Son muchas las personas que nos escriben porque quieren empezar o mejorar su negocio online. Y realmente creo que si eres emprendedor o si eres un profesional, mejorar tu performance online debe ser una prioridad para ti, ya que todos tus clientes, te guste o no te guste, están online buscando productos o servicios como el tuyo. Siempre lo primero que hacemos es buscar en Google. Tu página web es tu primera y primaria herramienta online. Por eso, en este video te voy a hablar de las tres características más importantes que tiene que tener tu página para atraer la atención de tus prospectos y además que te escuchen. Tienes que tener en cuenta que para que alguien te escuche hoy en día tienes que lograr como apagar el ruido de su vida. Eso quiere decir que lo que le vayas a contar tiene que resultar más interesante, más importante y apremiante que los WhatsApp que le entran, que el mensajito en Facebook, que el teléfono que le suena o la persona que le quiere interrumpir en la oficina. No resulta fácil, ¿verdad? Porque tenemos millones de interrupciones y no lo es porque marketing además es una ciencia. Estos tres tips que te voy a dar te van a dar como una nueva perspectiva de tu marketing y de cómo mejorarlo porque están basados en la premisa número uno del marketing efectivo y moderno, que es hablarles a tus clientes de lo que ellos quieren y necesitan y ofrecérselos clara y explícitamente. Entonces, el punto número uno es que para tener un alto retorno de inversión tienes que empezar por tener claro qué es lo que tu cliente realmente quiere y ofrecérselo de entrada. Piensa en este momento qué quieren tus clientes. Una vez que sabes que van a conseguir lo que ellos necesitan o que el cliente sabe que va a conseguir lo que él necesita, entonces va a estar preparado para escuchar lo siguiente que tengas que decirles. Porque si no saben de entrada que sus necesidades van a estar satisfechas, apagan, no te escuchan más, no les importa más lo que tengas para decirles. Te voy a contar una cosa. La mayoría de la gente y empresas que están online no entiende esta verdad que es súper básica y es fundamental. En cambio, en lugar de hablarle a los clientes de lo que ellos necesitan, hablan de sí mismos de los geniales que son y además usan palabras abstractas y genéricas. Mira, para mostrarte esto hice una prueba mientras estaba pensando en este vídeo. Puse en Google algo fácil. Abogados en Colombia, se me ocurrió, ¿no? Y el primer estudio de abogados que me surgió fue este que te aparece en pantalla, Cavalier Abogados. No tengo ni idea de quiénes son. Como verás, su página ya no cumple con la premisa de hablarle de las necesidades al cliente, de sus necesidades. En cambio, hablan de su empresa y dicen Cavalier Excelencia Legal en un mundo sin fronteras. Piensa, si tú estás buscando un abogado en Colombia y te encuentras a estos de Cavalier que te dicen lo mismo que dicen absolutamente todos, que son excelentes, ¿te captura o sigues buscando? Lo más posible es que sigas buscando. Te cuento que me fue muy difícil encontrar una página de abogados que tuviera este principio hasta que al final puse en español Abogados en Nueva York, porque pensé, estos eran más listos. Y ahí me salió este estudio, Altars, o no sé qué, una cosa por estilo, y asociados, que dicen abogados de inmigración en los que puedes confiar. Y luego hablan de los diferentes tipos de visas que le pueden conseguir a sus clientes. En definitiva, estos últimos cumplen con la regla de primero hablarle al cliente de sus necesidades. Tienes que pensar que en la era moderna tú no estás compitiendo con otros de tu industria por clientes, estás compitiendo por la tensión como regla de oro. La tensión inicial que te va a dedicar un desconocido son tres segundos. Y esos tres segundos los tienes que aprovechar al máximo. No decirle cabalier, abogado, somos excelentes. Punto número dos, ¿a quién le estás hablando? O sea, ¿para quién es tu producto? Si volvemos al mismo ejemplo de los abogados, vemos que estos de Nueva York lo tienen por lo menos más claro. Le están hablando a personas que necesitan servicios legales de inmigración. Los cabalier, si volvemos a mirar su web, seguimos sin saber a quién le hablan. Parecen que empresas, porque al costado dicen cabalier negocios, pero no sabemos si hacen negocios, si atienden a empresas, si son especialistas en fusiones o si se dedican al derecho laboral. No tenemos ni idea. Ten en cuenta que tu prospecto se va a preguntar, ¿esto es para mí? Y el punto número tres es que si ya le hablaste a tu cliente de sus necesidades y le especificaste que las soluciones que tú has creado en forma de producto o servicio están especialmente diseñadas para él o para ella, entonces tu tercer paso es explicarle claramente cuáles son los beneficios que obtendrá de forma concreta. Para hacerlo puedes usar una lista de resultados y beneficios que tu cliente va a obtener al comprar tu producto o servicio. Por ejemplo, si seguimos con el ejemplo del bufete de abogados, podrías decir tu visa de negocios en los Estados Unidos en 60 días. Eso es un resultado concreto, un beneficio. Cuanto más específico puedas ser, mejores resultados vas a obtener porque tu prospecto va a saber específicamente qué puede obtener y qué no al comprar tu producto o al comprar tu servicio. Sé que mucha gente, posiblemente tú que estás mirando este email o este vídeo, quieres hacer crecer tu negocio y si es así, ve a marianaferrari.com mapa de negocios rentables como aparece en pantalla y descárgate un informe gratis que hice para ti en el que te voy a compartir un mapa sencillo de seguir para hacer que tu negocio sea rentable. Ahora, otra vez, si te gustó este vídeo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darme un me gusta y compartirlo con tus amigos para crear un mundo donde mucha más gente se sienta feliz de participar y además tenga mucho éxito en este caso en el mundo online. Y por supuesto, no te olvides de las tres cosas más importantes para el éxito. Ser simple, ser smart, ser súper sexy, clave también para una página web. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Gracias!